Para bailar la bamba Para bailar la bamba Porque tengo muchachas y a quince, a veinte Y arriba y arriba Arriba y arriba y arribiré Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Se necesita una poquita de gracia Una poquita de gracia Y otra cosita Y arriba y arriba Arriba y arriba y arribiré Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Ey! Sal, 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 sal que se necesite una poquita de gracia Una poquita mirada y otra cosita y arriba y arriba Arriba y arriba ya viviré por ti seré por ti seré Para bala la banda un cuchachita a bailar, a bailar, a bailar la banda Para bala la banda, necesito una poquita mirada Una poquita mirada y otra cosita y arriba y arriba Adiós, adiós, adiós